muy buenas a todos soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de nike goddess of victory pues bien este es el primer vídeo de este juego que no sé si traeremos a arcan en el canal y esperemos que sí y bueno en este vídeo os voy a exponer mis primeras impresiones con este juego y algún otro consejo para ir empezando entre otras cosas este vídeo también va a ser un poquito largo también lo digo porque ya te digo voy a dar mi opinión sobre el juego y también un poco el tema del combate el tema de montar también un squads entre entre otros pues bien el juego la verdad no estuvo mal hay algunas cosillas que puede ir todavía y yo creo que poco más está bien el tema de las nalgas que bueno es prácticamente un meme en este juego que bueno con respecto a ese tema pues es más para el espectador que para el jugador y lo puedo decir por experiencia de ayer en tweet que bueno con todos los enemigos en pantalla uno no tiene el que está jugando no tiene tiempo para para mirar popas tiene que estar ahí matando los bichajos así que en ese aspecto pues los espectadores son los que mejor no van a aprovechar ese esa faceta del juego ahora los puntos flacos de este juego son dos para mí el primero es que tienes es el tema del juego invertir en vertical que a ver con una aplicación con aplicaciones externas puedes jugarlo horizontal pero bueno no está mal digamos pero aún así hay veces que queda como un poco raro las pantallas y luego después el segundo problema que le veo es la descompensación de los personajes que quiero decir con esto que en términos de rareza lo más lógico es que los ssr a los personajes dorados sean más fuertes que los morados vale es algo lógico pero aquí en nikki se lo han tomado muy al extremo de hecho si veis la si veis en los archivos de la nikki pedia que están todos los personajes pues los personajes dorados los ssr duplican en potencia a las sr y es como a ver yo puedo entender que claro son los personajes con mayor rareza y por ende sean los más poderosos pero también yo creo que hay que ser un poco más más lógicos porque a este parte porque no sé que las ssr tengan tan poca tan poco poder pues sí que me parece un poquillo un poquillo feliz que estén un poquillo por debajo vale pero tampoco tan por debajo espero que se entienda un poquito el punto así que bueno el dejando ya de lado esto pues pues bueno a ver si así está se ponen el fondo horizontal y también y corrigen eso y yo con eso con eso también con eso yo creo que cumplen y que rescate en la web desde el principio porque es que la verdad el comienzo del juego es un poco duro de verdad es un poquillo un poco duro no fue no fue de escuelas para aquellos que no han empezado a jugar pero ya os digo yo que es un poco duro ahora sí vamos a empezar con el tema del combate de este juego el sistema de combate mejor dicho con respecto al sistema de combate pues no es tampoco es bastante simple en a niveles prácticos simplemente tienes que mover la retícula con y disparar pero lo que reside la complejidad reside en el tema de la formación más que nada porque cada personaje tiene tiene un elemento tiene un tipo de arma desempleo un tipo de rol pertenece a una facción que esto último en el game no va a ser importante pero a medio y largo plazo bueno en mid y en y en late game prácticamente pues sí que va a tener peso porque hay algunas mejoras y hay algunos modos de juego en los que por naices tienes que llevar un personaje de cierta facción un ejemplo es la manufacturer tower que sea que se abre una al día y tienes que llevar personajes de elisión de misilis o de tetra nada es que no me sé todavía las facciones pero para que os hagáis una idea que en el futuro es algo que va a ser importante y lo pues las habilidades porque hay tres tipos de habilidades que son del tipo 1 del tipo 2 y del tipo 3 y eso ya lo vemos más adelante vamos a ver ahora a seguir con el tema de los elementos que en total hay cinco elementos en el juego que estáis viendo en esta pantalla como veis el fuego es fuerte contra el aire el aire es fuerte contra el acero en pokémon no es así pero bueno en el acero es fuerte contra la electricidad con el mensaje que tampoco es así y luego la electricidad es fuerte contra el agua y el agua es fuerte contra el fuego y en pokémon si es así cuando me dejo de chorrada pues bien con respecto a las formaciones pues hay que tener en cuenta no solamente el elemento sino las habilidades de los personajes en irli game realmente el elemento no tiene mucho peso es decir si queréis hacer una squad que sea que esté variada en cuanto al tema de los elementos puedes hacerlo sin problema pero ya después en las fases más avanzadas donde hay enemigos que son de un elemento en específico pues sí que te va a convenir más hacer squads mono elementales para así abusar de la debilidad de los enemigos por ejemplo si te enfrentas una fase de un nivel alto contra enemigos que son de electricidad por ejemplo lo suyo pues lo suyo es que vayas con una squad full a cero full aidon para hacerles todo el counter esto a largo plazo como dije y luego después está el tema de las habilidades perdón las habilidades no eso luego el tema de las armas que al mismo tiempo de los elementos también el combate va a variar según la distancia está el combate cercano el combate a media distancia y el combate a larga distancia y dependiendo de la distancia en la que se encuentran los enemigos pues hay armas que van a tener mayor o menor de eficacia tal y como estáis viendo en esa imagen aquí en combate cercano las escopetas y los subfusiles van a ser las que más las que más peso van a tener a media distancia serán los fusiles de asalto y las amargadoras y a larga distancia los fusiles de francotirador luego después hay personajes que llevan lanzamisiles que estos no se ven afectados por la distancia que bueno esto es un pro y esto es un contra el pro es que no se ven afectados por la distancia y por tanto no tendrán ningún tipo de desventaja el contra es que no van a tener ese plus de eficacia de combate que pueden tener por ejemplo los fusiles de asalto al estar en combate a media distancia pero bueno siempre está bien tener algún lanzamisiles en caso de que haya un combate más variado además de que este tipo de armas pues hacen daño en área por lo cual en fases donde llegan muchos enemigos conjuntos pues ese daño de área va a ayudar bastante y ya por último ya para terminar con el tema de las formaciones de squads pues vamos a hablar de los roles de los personajes y de los y de los tipos de habilidad pues bien hay tres roles que puedes desempeñar que son el atacante que es que es dps y sus habilidades son sentidas en hacer el máximo daño el tanque o defensores que son personajes que se dedican a aumentar a la defensa reducción de daño así como la reacción de fuego y luego después están dos supports que son personajes que son los giles los personajes que pueden meter grupos como aumento de ataque todavía crítico o incluso aplicar alguna especie de debuffo que bueno yo en cuanto a roles pues llevar algún que otro support y llevar una squad balanceada en cuanto al tema de roles pero lo importante es las habilidades vale porque hay habilidades de rango 1 digamos o bueno del tipo 1 del tipo 2 y del tipo 3 pues bien en este juego las habilidades funciona de la siguiente manera primero tienes que hacer primero tienes que activar las habilidades del nivel 1 para así poder activar habilidades de nivel 2 y luego después activar habilidades de nivel 3 con la que estáis aquí es una imagen de ejemplos de unos personajes que no solamente tienen unos roles distintos sino habilidades distintas por ejemplo mica es una support y una vida de nivel 1 10 es un tanque y tiene habilidad de nivel 2 y rapidin es dps y tiene una habilidad de nivel 3 pues bien en una squad lo más importante es que tengáis mínimo dos personajes con habilidades de nivel 1 de nivel 1 porque porque si tenéis solamente un personaje de una vida del nivel 1 y os lo matan ya no podéis hacer más habilidades en cambio si tenéis por ejemplo un personaje de una vida del nivel 3 y os lo matan pues a ver no podéis entrar en modo full boss que después lo explicaremos pero podéis hacer las habilidades de nivel 1 y nivel 2 y salvar un poquito la situación es por ello que los personajes de nivel 1 en los equipos son importantes primero ojo no hagáis un equipo de full personajes de nivel 1 en hacer yo de hecho mi recomendación sería dos personajes de nivel 1 2 de tantos personajes de habilidad de nivel 1 otros personajes con habilidad de nivel 2 y un personaje de habilidad de nivel 3 y ya que si se no ya que si el de nivel después alma pues aún podemos hacer podemos encadenar habilidades de nivel 1 y de nivel 2 todavía no entriamos en el modo full boost pero podemos seguir lanzando habilidades que es lo importante y ahora y ahora el tema del fútbol pues bien el modo de los personajes se entregan en modo full boost cuando actives te sabe cuando hagas un encadenado de tres habilidades es decir en este caso si se activa la habilidad de mica después la de diésel y por último la de rapi pues entraremos en el modo full boost y los pesos y los personajes han concentrado en el fuego en la retícula pudiendo hacer pudiendo causar grandes daños y es algo que es bastante útil contra los bosses sobre todo y eso es y eso bueno se da todo en cuanto al tema de las habilidades de llevar bueno concluyendo con el tema de las squad pues eso al principio los elementos pues no les deis mucho peso ya en light game que ya hay enemigos más complicados pues si me centraría en hacer wins en modo elementales y lo importante las cuales es que en el tema de habilidades tengáis de nivel 12 nivel 12 nivel 2 y 12 nivel 3 porque te os digo para el tema de encadenar habilidades y hacer los los fútbol pues va a ser bastante bastante importante más bien más en el tema del fútbol puede irse un poquito secundario pero lo importante es hacer las habilidades para debilitar a los enemigos o para potenciar el rendimiento de la propia escuela así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo de de nike un poco sobre mi opinión y lo que viene a ser algo básico de combate y así eso más adelante pues veremos alguna que otra cosita si se me engancha y tal y ya os digo es un juego que tiene buena pinta lo esta vez cuando un poco más de tiempo y a ver si mejora porque es de valle hay cositas que pueden pueden pulir un poquito así que así que así que así que lo dicho hasta aquí sea el vídeo y si os ha gustado pues podéis darle manita arriba podéis suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos chau